Nuestras propuestas de resolución 37 son unas propuestas que van dirigidas a mostrar un presente y un futuro que es del que se olvidó y al que renunció el presidente Lambán en su debate. Son unas propuestas que van precisamente a contrarrestar la incapacidad para la gestión del día a día de este Gobierno, de la propaganda y los anuncios, sí, de la permanente propaganda y anuncios, de la opacidad, del modelo de opacidad y falta de transparencia por el que el Gobierno ha optado y también para alentar y para tratar de superar la frustración de los ciudadanos por una vez más las oportunidades perdidas. Nuestras propuestas de resolución son un compromiso con los olvidados, por la falta de realismo vuelvo a ratificarlo con respecto al alcance de la crisis económico y social, por la falta de sensibilidad con todos estos aragoneses, miles de aragoneses que están en una situación de vulnerabilidad, por la incapacidad, una vez más, se lo volvemos a decir, para compatibilizar el cumplimiento de la ley, la defensa y la garantía de los derechos fundamentales y la protección de la salud. Si esperan que el Partido Popular les dé en algún momento algún cheque en blanco a un Gobierno que no es de fiar y que solo piensa en sí mismo en lugar de pensar en la mayoría de los aragoneses, olvídense del Partido Popular. El Gobierno más caro de la historia de Aragón no se puede permitir ser ineficaz, no se puede permitir no ser útil a la sociedad aragonesa en estos momentos. La supervivencia del Gobierno de Aragón es lo que a ustedes más les importa. Y los aragoneses lo que necesitamos es un Gobierno útil y este no lo es. El que ustedes rechacen más del 80% de las propuestas de resolución del Partido Popular, que tienen que ver mucho con las aspiraciones, con las necesidades y con los deseos de los aragoneses, lo que consiguen es no que estén rechazando al Partido Popular, sino que cada vez ustedes hagan una fractura más grande con la sociedad aragonesa. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero.